Música Hola hola chicas y chicos que tal como estáis? Bienvenidos una vez más al canal Hoy vengo a traeros un tutorial, en esta ocasión es un tutorial que bueno no es para otoño, para invierno puede servir pero bueno yo lo veo más de cara a primavera, es un look navy que no tenía ninguno en el canal, es un poco así como naval, marinero la tendencia hasta que hay sobre todo en primavera, el look en los ojos es en tonos azules, blancos y negros y bueno pues nada, en las mejillas un tono tierra y en los labios un tono rojo y bueno pues la verdad es que no tenía ningún tutorial de este estilo en el canal y me apetecía muchísimo haceroslo así que bueno, este es el resultado y que si queréis saber como lo he hecho, quedaros a ver el vídeo En primer lugar como siempre voy a aplicar una prebase para sombras, en mi caso va a ser la eyeshadow base en el tono white de NYX y con la brochita 847 de Sedona Lace que es de pelo sintético, voy a ir aplicándola en todo el párpado y también al final voy a difuminarla un poco con el dedo para que se quede más integrado en el párpado En cuanto al tono voy a coger la paletita Circus de Sleek y lo primero que voy a hacer va a ser aplicar un tono blanco mate va a ser este de aquí con esta brochita de pelo de pony de Mercadona la voy a aplicar en todo el párpado móvil a toques porque ya sabéis que los tonos blancos cuesta que pigmenten bastante bien así que bueno, voy a darlo a toques para que se quede bastante uniforme y en segundo lugar voy a utilizar este tono azul navy metalizado con la misma brocha pero por el otro lado voy a hacerle un tipo rasgado ¿vale? lo voy a meter más un poco hacia la zona de las pestañas y hacia la zona de la cuenca lo voy a dejar menos intenso ¿vale? quiero darle un toquecillo rasgado y por último para profundizar voy a utilizar este tono negro con esta brochita de Abamard en punta voy a depositar casi todo el color en la zona de la V externa y lo que vaya sobrando lo voy a llevar hacia la cuenca, más o menos hacia la mitad ahora con una brochita de difuminar, esta es la E25 de Sigma voy a difuminar sobre todo lo que es la cuenca porque quiero que quede un gris sutil ¿vale? que se note un poco de profundidad pero no demasiado y voy a difuminar un poco la V externa pero poca cosa porque la quiero bastante intensa con este tono azul cielo y esta brochita que es la de la Naked 2 voy a darle un toque de transición muy sutil porque ya veis que prácticamente no se nota el tono del azul pero un poquitillo si se nota y es lo que busco y ahora voy a iluminar y a difuminar cortes con la brochita esta de los chinos y la sombrita beige mate de Sedona Lays voy a pasar ahora con este tono negro igual que el de la V externa y con la brochita esta chiquitita de Costal Sense ¿vale? voy a maquillar las pestañas inferiores, la raíz voy a depositar casi todo el tono negro en la zona del exterior y lo voy a ir llevando difuminado hacia adentro sin llegar al lagrimal ahora voy a coger un poco más de sombra negra con la misma brocha y voy a hacerme lo que es el delineado difuminado con sombra yo empiezo desde el exterior, ya veis que le doy un toquecillo también a la V externa ¿vale? para hacerla más intensa y simplemente voy a ir depositando en la raíz de las pestañas superiores un poco de tono negro haciéndolo más estrecho desde el lagrimal hasta un poco más ancho y a la zona del final que es lo que quiero sin subirlo demasiado con la misma brochita de difuminar de antes voy a difuminar otro poco la V externa y a difuminar también un poco para integrar lo que es el delineado en la zona del exterior del ojo y ahora con la sombrita blanca del principio y con esta brochita de Real Techniques que es la Pixel Point, si no recuerdo mal si, la Pixel Point Eyeliner Brush voy a darle un toquecillo al lagrimal y a lo que me quedó de las pestañas inferiores sin maquillar intentando difuminarlo bastante con el negro para que se fundan bien voy a maquillar a la waterline inferior y superior con este lápiz es el Vibrant Eye Pencil de Kiko en el tono 600 es un lápiz bastante negro, bastante resistente a mi me dura muchas horas sin irse y me gusta muchísimo simplemente ahora voy a rizar las pestañas que es lo último que me queda y a darle una capa, bueno unas cuantas capas de la Deep Black Intensive Volume Máscara de Dekade o Dekade y después un toquecillo de lo que viene a ser el Top Coat de Kiko para rizar las pestañas de esta, vamos cuando grabé este look no tenía la rotatín de Flormar así que me decanté por este combo que me gusta bastante y ya veis que hago bastante hincapié tanto en las pestañas superiores como en las inferiores sobre todo en las superiores para que me queden algo más curvadas que a mi me cuesta muchísimo ya lo sabéis que he utilizado rizadores térmicos y todo y es que nada de nada voy a pasar a lo que es el resto del rostro en primer lugar voy a aplicar la base de maquillaje voy a utilizar la Studio Fix Fluid de MAC en el tono NF25 y con la brochita de corte redondo de Vanity Tools voy a ir aplicándola a círculos desde el centro del rostro hacia afuera después voy a aplicar el corrector en la zona de la ojera voy a utilizar el de Jorge de la Garza y con la brochita 618 de Sedona Lace voy a difuminarlo, extenderlo que es el pincel que más me gusta para este fin seguidamente voy a sellarlo todo con los polvos de Flormar y con esta brochita de Sugar Skull para que quede un rostro totalmente mate y nos dure bastantes horas sin brillos ahora en paso a las cejas voy a fijarlas con el Eyebrow Designer de Kiko después lo que voy a hacer va a ser marcarme el contorno voy a utilizar esta brocha tipo abanico de Zoeva que me gusta mucho como deja el contorno y voy a utilizar los polvos compactos en el tono 03 terracota de Deli Plus como veis el contorno que yo hago lo hago por debajo del pómulo lo hago también por la zona del nacimiento del pelo para crear profundidad o oscuridad mejor dicho y también por debajo vamos por la zona de la mandíbula como colorete voy a utilizar este de aquí que es el Sunrise de Sleek y lo voy a aplicar con la mofetita de imitación de Real Techniques es de eBay ahora para iluminar voy a utilizar el de Jorge de la Garza con esta brochita de Sugar Skull que bueno en el blog vais a tener que número de brocha es porque se me olvidó apuntarlo así que bueno voy a ir aplicándolo en la zona superior del pómulo haciendo una forma de C y en el otro ojo de C invertida ¿vale? por encima de la ceja para darle luminosidad también en la zona del arco de cupido y también en el tabique nasal y en los labios voy a utilizar este perfilador automático de Sephora que es el tono Red y voy a utilizar también encima para que quede bastante mate el Mate Me Mat Me o como sea de Sleek en el tono Rioja Red que queda alucinantemente bonito bueno chicas y así es como quedaría el look espero que os haya gustado que si os ha gustado manita hacia arriba como siempre espero todos vuestros comentarios por aquí debajo recordad que en la cajita de información vais a tener el enlace al blog donde vais a poder ver fotos ver el paso a paso ver los productos utilizados y demás y bueno pues la verdad es que me apetecía hacer un look así navy que no tenía ninguno en el canal y nada que espero que os haya gustado que no os parezca muy exagerado la verdad es que queda bastante mono no para esta época más para primavera ya pero bueno la verdad es que me parece un look muy bonito que me apetecía muchísimo hacer y nada que espero que os haya gustado que espero que lo compartáis en vuestras redes sociales si os gusta que recordéis que en la cajita de información tenéis todos los enlaces que necesitéis sobre cualquier cosa y nada que muchísimas gracias por seguir ahí espero que os sigáis suscribiendo y que nos vemos en el siguiente vídeo un besazo chao 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 Gracias.